Ay, 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 compadre La compara uno va, la querés ¡Eso! ¡Vamos a uno bailar, compadre! ¡Echo de pasito! ¡Vale, vale, pero! ¡Echo de pasito! Si es que ya no me quieres cabrona, eso yo lo sabía Si es que ya no me quieres cabrona, eso yo lo sabía Si es que ya no me quieres cabrona, que era lo que yo quería Si es que ya no me quieres cabrona, que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería Ay, 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 que era lo que yo quería ¡Vamos adelante, dijo mi copa de rellano! ¡Se te patele lo que yo! ¡Eso! ¡Ay, si yo te quiero, chapadrita! ¡Vamos, no te has tan caramba! De cabrona, como tú cabrona, tengo las talegas llenas De cabrona, como tú cabrona, tengo las talegas llenas No me las quieras vender cabrona, a peso de la docena Ay, 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 a peso de la docena Ay, 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 a peso de la docena ¡Y a peso de la docena, chiquitita! ¡Oh, oh! ¡Eso! ¡Parece que es delicia palapa, primo! ¡Pero bien pedotón, chiquitita! ¡Arriba los borrachos, chiquitita! ¡A la docena! ¡A la delapas de patas, cabrona! ¡No llores lo que me mata! ¡A la delapas de patas, cabrona! ¡No llores lo que me mata! ¡Parece que es delicia palapa, cabrona! ¡Me gusta mirar de gatas! ¡Parece que es delicia palapa, cabrona! ¡Me gusta mirar de gatas! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta mirar de gatas! ¡Ay, ay, ay! ¡Me gusta mirar de gatas! ¡Y me gusta mirar de gatas, chiquitita! ¡Chapacate, primo! ¡Oh! ¡Eso! ¡Vamos, todos los abogados, primo! ¡Eso! ¡Vamos, todos los abogados!